Hola mis muñequitas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy mis chicas les traigo los únicos tres labiales Frappuccino que tengo. Solamente tengo tres tonos, me pedí dos nada más. Y uno anterior que ya tenía, que es un tono que no venía en esta ocasión. Es un tono que lo busqué aquí, no está. Es un tono que ya no existe, yo creo, que existió hace mucho tiempo en los primeros labiales Frappuccino. Estos tres solamente, mis niñas. Aquí están, bueno, dice... Ah, por cierto, este video es dedicado para mi muñequita Estrella Díaz. Ella me pidió que le mostrara estos labiales. Aquí los tengo, mi muñequita. Para ti, Estrella Díaz, también me preguntaste, y muchas me han dicho que dónde compré esta blusita. Muchas les gustó. Mis niñas, esta la compré en Andrea, el catálogo Andrea, de la línea Mía. Es una blusita que ya tiene muchísimo tiempo conmigo. Yo no sé si todavía la puedan encontrar, está hermosísima. Bellísima está, chicas. Fresca, sobre todo. Ay, no, está hermosa, chicas. En Andrea, de la línea Mía. Pero ya no sé, chicas, si realmente puedan encontrarlo o no. No sé, mis niñas. Eso sí, no podría asegurarles. Yo hace mucho tiempo que yo ya no compro para nada, Andrea. Entonces, no sé si puedan conseguirlo o lo puedan buscar en una página. No sé, ustedes, mis niñas, que le saben, la verdad, yo no le sé mucho a todo eso. Yo la compré en catálogo con una señora cuando yo era loca por los zapatos. Yo siempre compraba acá, temporada, hasta seis pares llegaba a comprarme, chicas. Y ahorita ya no sé nada, nada de Andrea, nada de class, nada de nada, nada, chicas. Entonces, yo sí no podría asegurarles si la puedan localizar, la puedan encontrar. Pero, mis niñas, la compré en Andrea. Es de la marca o de la línea Mía, ¿vale, mis niñas? Muchos me preguntaron, por eso se los estoy diciendo. Bueno, muñequita Estrella Díaz, espero que te guste este videíto. Voy a empezar, dice. Es imborrable e irresistible, fórmula cremosa e hidrata. Que hidrata, perdón, que hidrata. Bueno, mis niñas, les voy a comentar y en breve les diré qué otros labiales se han convertido en mis favoritos. Estos son unos de mis labiales favoritos. Esto descubrí que son mis favoritos en mi video de labiales tonos café. Ahí fue donde metí este uno de ellos y me encantó, me sorprendió. La consistencia es súper, súper cremosita, deliciosísima, huele súper riquísimo, chicas. Son uno de los mejores labiales que tiene Arabella. En cuanto a la duración, fue excelente. Me duró muchísimo. El que ya tengo, o sea, el que probé anteriormente, en este momento son nuevos, chicas. Entonces, esperemos que sí, esperemos que salgan igual. Pero me encantaron. No se despintaron feo, no se fueron cayendo a pedazos, sino que fue despintándose parejito. O sea, se fue yendo completito. Y para mí se han convertido uno de mis labiales, uno de la línea, una línea de los mejores labiales. Bueno, mis niñas, les voy a comentar, les digo, estos tonos que tengo, estos son los nuevos. Vean, estos son los que me acaban de llegar. Es el tono Viper y el tono Caramel. Y este que tengo aquí es el tono Trap, que no viene aquí, chicas. Aquí viene el tono Mocha, el tono Caramel, el tono Strut, el tono Trap. No, sí viene, chicas, perdón, perdón. Y el tono Viper. Sí, mi niña, sí viene. Yo dije, ¿por qué dije todo eso? ¿Por qué dije? Yo ya no lo había visto. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Les juro, chicas, que yo busqué el tono y no lo vi. Por eso dije, ¿por qué ya no existe? Es por eso lo que les dije anteriormente. Ya no existe, chicas. Ay, no, no, chicas. Aquí está. ¿Qué me pasó? Está extrañísimo esto. Bueno, chicas, continuemos. Ahora sí vamos a suachar estos y me voy a acercar la cámara. Ah, por cierto, mis niñas, no les recomiendo, pero nada, pero lo que se dice, nada, los pasadores de Arabella. Vean esto, o sea, ¿qué es eso? Se está moviendo, no sujeta nada, ni siquiera como adorno, porque se va cayendo. Se mueve para acá, para allá. No, chicas, terrible y carísimos. No los vayan a comprar, chicas, eso sí, yo sí se los digo. No los compren, chicas, son carísimos y no sirven, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar por el tono que ya tengo, el tono trap, el que ya les mostré la vez pasada. Y bueno, chicas, o sea, les digo, me encantó. Hijo, le huele deliciosísimo. Huele a Bill Chocolate esto, Bill Pastel de Chocolate, súper cremoso. Vean qué preciosidad, no, 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 chicas, me encantaron, vean. Hiper, mega, cremosísimo. El tono trap, chicas, qué ricura, huele súper delicioso. Esto huele a chocolate, pastel de chocolate, chicas, yo no sé si todos huelan así, pero este, vean el tono. Es, eh, se ve así como un poquito, medio aceitocito, un poquito, chicas, muy poquito. Voy a dejar que seque para que ustedes vean el resultado. Mis niñas, seca rapidísimo, eh, súper rápido, no hay necesidad de esperar tanto, seco rapidísimo. Vean. Es un tono precioso, este es el tono trap, chicas. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con el tono caramel. Ay, chicas, qué hermoso está, eh. Es un color, este se ve como tono cajeta, vean. Como tono cajeta, ahora de aroma. Qué aroma tendrá, vean. Bueno, chicas, la verdad es que este no es que esté ahí impreso. Bueno, simplemente es un plastiquito y que se le está cayendo. Bueno, sí, es un tono súper cajeta. Es el tono caramel. Oh, chicas, esto huele a cajeta. Guau, guau. Ay, Dios mío, los quiero todos. Me voy a pedir los demás. Chicas, guau. Estos están increíbles. Huele a vil cajeta, chicas. Qué deliciosos. Vean qué bonito. Me lo voy a aplicar, mis niñas. Y ustedes verán. Sí, vean. Este es un tono más ligerito. Les dije, chicas, esto parece cajeta. Huele a cajeta. Pinta como cajeta. Oh, por Dios. Se han convertido en mis labiales favoritos. No, 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 chicas. Yo les iba a comentar. ¿Cuáles son mis labiales favoritos? Los de olivo y los de Mr. Miao. No, mis niñas. Estos son mis favoritos. Estos se han convertido en mis favoritos. Qué bonito. Lástima que no tiene colores que suelo yo usar. Por ejemplo, el rosa vibrante. Solamente trae colores café, nude. Todos son los tonos igualitos, chicos. Todos son los mismos tonos. Vean. Vean, ahí está. Todos son los tonos que... Que, pues, casi, casi no uso. Es lo único malo que le podría poner. El único pero, más bien. Pero vean el tono caramelo. Qué hermoso está. Ah, y dejen eso de lo hermoso. O sea, cómo huele. Huele delicioso. Huele a vil cajeta, chicas. Qué precioso. Ah, huele riquísimo. Se me antojó. Ahora vamos con el tono Viper, chicas. Con ese me voy a quedar. Vamos a ver qué tal es. Este es un café más oscuro. Este sí está súper oscuro. Hoy hasta da pena. De verdad que da pena usarlo. Porque están bellísimos. Y voy a quitarle el exceso. Porque sí que tomó un buen. Vamos a suechar aquí. Sí, este es un café más oscuro. Casi como un chocolate derretido. Y huele... Huele a pastel de chocolate. Huele casi idéntico al trap. Casi, casi parecido. Solo que... Este es el color más intenso. Ahora me lo voy a aplicar. Les cuento un secretito, chicas. Al despintarte el labial. Chicas, ¿qué creen? Que los labios te quedan súper hidratadísimos. Súper hidratados, chicas. Esto sí está cumpliendo con lo que está prometiendo. Aquí dice, fórmula cremosa que hidrata. Sí. Pareciera que fuera un bálsamo. Pareciera que fuera un súper hidratante. Porque de verdad me quito el anterior. O sea, me estoy quitando el anterior labial. Para aplicarme el otro. Y me doy cuenta lo hidratado que me dejó, chicas. Súper. Hasta se me ven voluminosos. Oigan, chicas. Están buenísimos. Están hermosísimos. ¿Por qué no los había yo probado? Ay, mis niñas. Qué precioso. Este es el tono Viper, chicas. Que este, fíjense que como que no me gustó tanto. Es un café oscuro. Y siento que no pigmentó este como uniformemente. Siento, chicas. No sé si esté equivocada. Pero siento, veo yo que no está uniforme la pigmentación. No, sí, chicas. Se ve. Se ve. Miren, por ejemplo, aquí está más intenso. Y aquí no. Vean, como que la... Aplicación no es uniforme. No sé. No sé. Sí, mis niñas. Creo que fue el tono que no me gustó. Este. El Viper. Pero el anterior. El caramel. Y el trap. Mis favoritos, chicas. Mis favoritos. Pues bueno, Estrellita Díaz. Espero que te haya gustado este videíto. Y en general, a todas ustedes, mis muñequitas. Que les haya gustado. Que les haya servido. Esta reseña. Esta swatchada que me acabo de hacer, chicas. 100% recomendables. Son buenísimos, chicas. Me han encantado. Me han flipado. Porque de verdad, nunca imaginé que fueran tan buenísimos, chicas. Buenísimos. Huele delicioso. Es que hasta aquí me llega el aroma, chicas. Precioso. Son lindísimos, mis niñas. Me voy a pedir los demás tonos en cuanto los vean, chicas. Bueno, mis niñas. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas. Porque, como siempre, hay reseñas de labiales. Reseñas de perfumes. Reseñas de todo, mis chicas. Aquí les muestro casi todo el catálogo de Arabella. La verdad es que sí. Casi tengo todo. Así es que suscríbanse a las damas Arabella. Porque, más que nada, este canal se está enfocando mucho en Arabella. Ya después se vendrán las demás marcas, chicas. Van a haber más marcas, por supuesto que sí. Por lo tanto, ahorita vamos y seguimos con Arabella. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.